¡Gracias! He llegado a la cuna del realismo mágico Al país donde las limonadas tienen más de un sabor Y las frutas son más dulces Donde la gente te habla bonito de vos y de usted Y bailan salsa moviendo los pies más rápido Que aquellos que intentaron encontrar el dorado ¡Bienvenidos a Colombia! ¡Gracias! Si provienes o piensas visitar zonas de riesgo de fiebre amarilla Es necesaria la vacuna y el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla La moneda local es el peso colombiano Y un dólar estadounidense equivale a alrededor de 3 mil pesos colombianos El enchufe es del tipo A y B Colombia se puede visitar todo el año Aunque las mejores temporadas varían dependiendo la zona En el Caribe, diciembre a febrero es la temporada alta Y lugares como Caño y Cristales solo pueden verse en verano y parte del otoño Sitios como Ciudad Perdida o El Tairona cierran un mes al año Visita el sitio en pantalla para mayor información Inicio mi viaje desde la Ciudad de México Donde tomo un vuelo directo con la aerolínea Avianca Que dura poco más de 4 horas Señores viajeros, sean bienvenidos a la ciudad de Bogotá Breve escala en Bogotá, nos vamos a pasto Oigan viajeros, es que compré un chip para mi celular Para estar aquí todo el mes en Colombia Y pregunté Y supuestamente la que mejor cobertura tiene es Claro, me costó 65 mil pesos colombianos Un chip de un mes con 2 gigabytes La cosa es, es que mi celular no jala Y yo creo que es mi celular y no el chip Porque ya me ha pasado varias veces Y estoy muy molesto Porque no sé si es mi celular, el aparato Ya no sé, eso es todo lo que tenía que decir Gracias por su atención Mientras yo les cuento esto No me estoy dando cuenta que mi vuelo está despegando Una distracción se vuelve una pequeña tragedia viajera Oigan, me pasó una tragedia Que nunca en mi vida me había pasado Y es que perdí mi conexión Pero por mi culpa O sea, me había pasado que perdí la conexión por culpa de la aerolínea Pero en esta ocasión fue por mi culpa Y es que me di mal el tiempo Y yo vi mi reloj Y según yo me faltaba una hora más Y cuando llegué pues ya se había ido el vuelo O sea, te juro que me siento mal conmigo mismo Pero la neta, gracias a la gente de Avianca Se portó bien chido Me pusieron luego, luego en otro vuelo En el único que hay ahorita A las 3 Probablemente mi maleta no llegue Pero no, por culpa de la aerolínea Me aculpa, me aculpa Ay Dios mío Pero me siento muy mal conmigo, mi amigo Por fin llegué viajeros Por fin se acabó la odisea Perdón que no les grave todo esto que sucedió Pero estaba yo demasiado Me sentía muy mal conmigo mismo Porque todo fue mi culpa Pero bueno, entonces ya tomé otro vuelo Pero el vuelo se retrasó una hora Entonces llegué todavía más tarde De lo que tenía que haber llegado A la ciudad de Pasto Llegué y obviamente mi maleta no llegó Como ellos me habían dicho Así que todavía que se portaron buena onda Los de Avianca que mandaron otro vuelo Llegué a llenar la forma Para que me manden la maleta el día de mañana Y me dice la chava que hay una compensación Entonces me dieron el equivalente a 80 dólares Y con eso me fui a comprar unas cositas Me compré cosas de uso personal Porque mañana no tengo mi maleta Entonces ya fui por esas cosas Y luego ya llegué aquí Esta es la laguna de la cocha Y aquí voy a dormir Y ya mañana vamos a dar un paseo Mañana les muestro todo El hotel, la laguna, todo, todo, todo Porque hoy ha sido de verdad muy caótico Pero estoy muy contento de llegar a Colombia Voy a hacer la prueba del colchón Pero no como normalmente el agua Sino que me voy a acostar Porque tengo muchas horas sin dormir Muchas, muchas horas sin dormir Pero estoy muy feliz Muy feliz Nos vemos mañana Esta es mi ruta de 33 días por Colombia Comienzo mi viaje en el sur En Nariño Donde visito el espectacular santuario de las Lajas Vuelo hacia Cali Para aprender a bailar la salsa más rápido del mundo Antes de emprender mi ruta Por el famoso eje cafetero Donde descubro cosas sobre esta maravillosa bebida Me traslado a Bogotá, la capital Donde paso unos días Y aprovecho para visitar la cercana Catedral de la Sal Y la laguna de Guatavita Tomo un pequeño avión A la maravilla natural de Caño Cristales Y me traslado a la transformada ciudad de Medellín Para presenciar la grandiosa Feria de las Flores Tomo un vuelo hacia la Guajira Y recorro sus desiertos hasta Punta Gallinas El punto más al norte de Sudamérica Descanso un poco en el destino alternativo de Palomino Antes de iniciar un trekking de cuatro días Hacia la poco conocida zona arqueológica de Ciudad Perdida Para después disfrutar las playas del Parque Nacional Tairona Y las calles de Santa Marta Hago una pequeña escala en Barranquilla Para conocer sobre su famoso carnaval Y termino mi viaje en la Perla del Caribe Cartagena de Indias Buenos días Son las seis de la mañana Y está amaneciendo aquí en la Laguna de la Cocha Y aprovechando esta bonita luz Vamos a ir a dar un paseo Buenos días Vamos en camino a conocer el Parque Nacional Más pequeño de toda Colombia Esta isla que está aquí Isla de la Corota Ahora entramos al sendero Este recorrido dura más o menos 40 minutos Y nos adentramos en el bosque andino Aquí hay casi 350 especies de flora Y hay más de 50 especies de aves Hay mamíferos, hay murciélagos Entonces hay que guardar silencio Para ver si tenemos suerte Y vemos algo especial A la isla también se le atribuyen muchas historias Fantásticas y misteriosas Los locales creen desde hace muchísimos años Que este es un lugar De un punto energético bastante importante Y venían aquí a hacer sus ofrendas De hecho hay un templo Dedicado a la Virgen de Lourdes Que se puso aquí en la isla Y también hay historias de fantasmas De apariciones De gente que ve a otra gente Pero esa gente no existe Está en otro plano Cuéntenme viajeros si ustedes creen En estas historias Si han visto alguna vez algo sobrenatural Yo la verdad soy extremadamente escéptico Pero pues digamos que si algún día Si me aparece la niña Pues la voy a saludar Y le voy a decir que se suscriba a mi canal Después de la segunda guerra mundial Muchísimos alemanes Llegaron a Sudamérica Argentina Chile También aquí a Colombia Algunos de ellos llegaron aquí A esta zona A este lago Y su influencia está bien marcada También llegó un suizo Y un solo suizo Influyó de forma muy profunda En la arquitectura En la preparación de la trucha Buenos días Por eso pueden ver todas estas casitas de madera Estilo chalet De hecho el hotel donde me estoy quedando También es estilo suizo Lo cual le da una peculiaridad Y desde aquí Desde el puerto Pueden contratar su paseo Por la laguna La visita a la isla O también hay tours para pescar Por si les gusta Hay cabañas que también les rentan Y la verdad Todo está bien económico Y se come bien Porque todo es orgánico Y lo simbran todo aquí O sea Ecológico y orgánico El paseo más popular Incluye una visita a la isla Y luego rodean la isla Para que conozcan Y vean un poco más del lago Lo pueden contratar en su hotel O directamente en el puerto Nosotros vamos al hotel Porque no se los he mostrado Antes de partir Este es el hotel Sindamanoy Uno de los dos hoteles Más grandes que hay aquí En el lago La verdad Hospedarse en el lago Es bastante económico Si vienen solos como yo Pues la mejor opción Es rentar una habitación Que la verdad No sale nada cara Si vienen en grupo Lo mejor es rentar Alguna cabaña Ya sea en el puerto O en los alrededores del lago Que les cuestan Entre 80 y 100 dólares Y caben hasta 10 personas El hotel está un poquito viejo Pero está Tiene personalidad Y el desayuno está incluido Me da pena enseñar en mi cuarto Porque la verdad Está bien tirado Entonces creo que Creo que no se lo voy a enseñar Una disculpa Una disculpa Pero tampoco No crean que es así Espectacular Me despido de la laguna de la cocha Y ahora me dirijo A uno de los lugares De Colombia Que se ha hecho muy famoso En Instagram Y se lo puedo mostrar Probablemente han visto esta imagen En las redes sociales Es un lugar que se está volviendo Muy muy famoso Bienvenidos al Santuario de las Lajas En realidad es la Virgen del Rosario Pero le llaman la Virgen de las Lajas Porque está pintada en piedra laja Vamos a conocer este lugar A recorrerlo Y les voy a dar muchos consejos Cuenta la historia Que en 1754 Una indígena de nombre María Mueses Que llevaba cargando A su pequeña hija Sordomuda Rosa Obligadas a tomar Un camino alterno Debido a una tormenta Fueron testigos De un milagro Cuando la niña Hablando por primera vez Llama la atención De su madre Apuntándose Una pintura de la Virgen En una enorme piedra laja Desde ese día La imagen se considera un milagro Y comienzan los trabajos Para edificar un templo A su alrededor Con el enorme reto Que la topografía Del sitio representaba Los locales Llaman al templo mismo El milagro Por lo complicado Del terreno Y que es una basílica En medio de un cañón Imagínense Lo difícil Que debe haber sido Construir esto Por eso Llaman A la misma construcción El milagro Miren aquí Bajando hacia el templo Por la rampa Hay un montón De estas placas De gente Que agradece Pues ciertos milagros Concedidos Agradezco a la Santísima Virgen Por el milagro Concedido Pero hay muchísimas Y de todo tipo De personas Políticos Acción de gracias A la Virgen de las Lajas Por favor De recibidos Esta es la estatua De Manuel Rivera Él era ciego Y recuperó parcialmente La vista En un milagro Atribuido a la Virgen Y entonces Él empezó A recolectar dinero Para construir El templo De la Virgen Esta es la cuarta Versión del santuario Ha sido construida De pequeñito Un poco más grande Un poco más grande Hasta llegar A esta majestuosidad Ahora es basílica menor Y hay muchísima gente Que hace peregrinaje Para llegar aquí A la Virgen de las Lajas Especialmente en septiembre Que es su fiesta El templo Básicamente lo construyeron Los creyentes De hecho Esta es la cuarta Versión del santuario Para recaudar Los fondos Y construir este templo La gente hacía donativos De todos los lados Que creen en esta Virgen Especialmente La gente de Colombia Y de Ecuador Porque estamos a nada De la frontera con Ecuador También Al momento de la confesión Como penitencia Por sus pecados Les pedían Cierto número de piedras Por lo menos Eso me contaron Entonces la gente Se traía piedras De distintas De haciendas abandonadas De molinos O sea que aquí Está hecho con muchas Piedras recicladas Y acá por acá Hay un ángel Que es una fuente de agua Y la gente agarra agua De ahí para poder bendecirla Esa agua bendita También la ponen Unos algodones Y por ejemplo Si te doy la espalda Con ese algodón Se tallan La parte que les duele Y luego colocan El algodón En la roca Es como para entregarle El dolor a la laja La imagen No se trajo al santuario Se construyó El santuario Alrededor de la imagen Porque está En la piedra Algunos creyentes Atribuyen la pintura A un milagro Algo así como Nosotros en México Tenemos la Virgen de Guadalupe Hay algunas teorías Que apuntan A quien la pintó Pero exactamente Nadie sabe Hay distintos senderos Que pueden recorrer Para ver Diferentes ángulos Del templo A este lugar Vienen tres tipos De visitantes El visitante religioso El que viene Porque es creyente Y le emociona mucho Este lugar Es muy significativo Para ellos Luego El visitante También creyente Pero de la religión Anterior A la religión católica Porque en este lugar También se practicaba El culto Y luego El turista Como yo El cultural Que viene Pues básicamente Para conocer la historia Y conocer el sitio La forma de llegar Es llegar a Ipiales Pueden llegar desde Pasto Se toman un taxi Hay taxis colectivos O pagan su taxi Para venir hasta acá Está bastante cerca O también Hay excursiones Que vienen desde Pasto Y los traen acá En grupito O uno privado Si ustedes quieren privado Pero es bastante accesible La verdad Está bien padre el lugar Vale muchísimo La pena que lo visiten El entorno Es espectacular Y es lo que hace especial A esta basílica Ahora sí Las fotos de Instagram Sí Se ve tal cual Hagan de cuenta Hagan de cuenta Para tener una excelente vista O caminar menos Cualquiera de las dos opciones Que les interese O las dos Tomen el teleférico Intuido Yo estoy aquí sentado No hay nadie No tengo esto Para mí solito Y ahorita Para concluir Les doy mis consejos Eviten los fines de semana Entre semana Está súper tranquilo Pero los fines de semana Hay muchísima gente Disfrútenlo Disfrúten los senderos Dedíquenle Varias horas Yo le dediqué al menos tres Y voy a regresar al rato Para ver el atardecer Pero me encantó Está bien Bien padre Pero ya tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Viajeros no los he presentado Pero miren Él es Jorge Tiene una agencia Que se llama Kawari Kawari Que están ubicados en Pasto Y con eso estoy haciendo Este recorrido El día de hoy Me dice Jorge Te voy a llevar a comer Nuestra comida tradicional Y resulta que aquí En esta parte de Colombia También se consume el cuyo En México lo conocemos Como Cuyo En otras partes Como Cochino y yo De Indias En Perú es muy famoso Y pues básicamente Es un roedor Yo lo probé Hace cuatro años En Perú Les dejo el video En la descripción La verdad No me gustó Luego lo volví Le di otra oportunidad Hace poquito En un restaurante gourmet Y la verdad Ahí sí me gustó Y entonces ahora Le voy a dar Otra oportunidad Aquí A ver qué tal La verdad Es difícil Comerte un animal Que de niño Tenías como mascota ¿Está bueno Jorge? Espectacular ¿Cómo se llama aquí? Cuy o Curí Pero lugar Y el sitio Este se llama El Charco Y es un pueblo Patrimonio indígena Junto de Piales ¿Y el restaurante ¿Cómo se llama? La Delicia del Cuy La Delicia del Cuy La Delicia del Cuy La Delicia del Cuy Mírenme aquí está Pobrecito Cuy Lo siento mucho A ver Con la mano Dice Que porque así Uno descubre Los huesitos ¿No? El arroz Está muy bueno ¿Eh? ¿Sabes qué? No le La verdad No le agarro El gusto Esto No, así está bueno ¿Eh? ¿Tiene pollito? Hemos regresado Hemos regresado Al santuario Las Lajas Pero ahora Del otro lado A la población De Potosí Y resulta Que por aquí Hay restos Muy, muy antiguos De una civilización Muy, muy antigua Y vamos a ir Y vamos a ir a buscarlos Este lugar Al que vamos Es muy, muy, muy Poco conocido De hecho Ni se promociona Ni nada Ya casi Llegamos Llegamos Sí, llegamos De aquí ya Ahí están Las que según Me cuentan Son pinturas rupestres No se sabe Exactamente Cuántos años Tienen La piedra de los monos Ha existido Hace muchísimos Años atrás ¿Cuántos? Hace unos miles De años Yo diría Porque Nos han contado Nuestros papás Nuestros Cabildantes Nuestros gobernadores Y este ha sido El sitio sagrado Para poder recordar La cultura Y en este lugar Son ahí Símbolos pintados Que cada símbolo Ahí tiene Su significado Estos son los lugares Que tenemos Para recordar Y pues seguir Creyendo En nuestra cultura En nuestras costumbres ¿Y qué significa El mono? El mono Dice pues Nuestros antepasados Dicen que es Un símbolo De armonía De fuerza De poder Algo que es Bien, bien importante En cualquier parte Del mundo Es la preservación Del patrimonio Lamentablemente Esas pinturas Imagínense Que se comprueba Que tienen 3 mil años Tienen encima Unos grafitis Típico de Ana y Juan Y cosas de amor Cosas sin importancia Encima de algo Que es invaluable Eso es realmente Muy triste En cualquier parte Del mundo Y lo único Que combate eso Es la educación Así que A educarnos Nosotros A nuestros hijos A la gente Que conocemos De que Sin el patrimonio Olvidamos Quienes somos Además de que Si lo vemos Desde el punto de vista Turístico Y de mercadotecnia Pues quien va a pagar Por ver Unas pinturas rupestres Grafiteadas Es muy probable Que la laja Donde se encontró A la virgen Haya sido antiguamente Algo así En estos lugares Aún se practica La medicina ancestral Y hay chamanes Que se les llama Taitas Y ellos practican La curación Y antiguamente La gente venía A lugares como estos Con los taitas Bailaban Daban ofrendas Y obviamente Se practicaba La curación Que es exactamente Lo mismo que sucede En el santuario De las lajas Obviamente Con la llegada De los españoles Y la imposición De la religión Católica Había que transformar Estas imágenes Y ya regresamos Al santuario De las lajas Para decir adiós Si quieren hacer La piedra De los monos Hay que preguntar Pero les voy a dejar Aquí los datos O se los dejo En la descripción De guías locales Que están iniciando Para dar tours Ellos llaman Agroecoturísticos Y ellos los llevan Porque el sendero No está fácil Está muy empinado Necesitan unas buenas botas Y además No está señalizado Entonces se pueden perder Entonces hay que ir con un guía Vamos a ver Que se oculta el sol Y como se prende El santuario Me encantó Comenten todo lo que quieran Viajeros Aquí terminamos este video Comenten Suscríbanse Pongan las notificaciones Todo Y nada Bienvenidos al primer Episodio De Colombia Viajeros He llegado a Cali Y solamente tengo 24 horas Para conocer esta ciudad Vamos a probar Esto que se llama Chontaduro Cali es conocida Como la capital mundial De la salsa Oigan Esto está muy divertido Y todavía no entramos Vamos al teatro Gracias por ver el video Gracias por ver el video